¿A dónde nos vamos? A Madrid ¿Por qué? No lo sé Me quedaste mal Nos vamos Nos vemos en Madrid No, no, no funciona así ¿Te quieres callar? Hostia que blancas Bruja Qué guapa es mi niño, guapa Llevamos como... Media hora Media hora caminando ¡Bien! La vela ¡Eso para mí! Esto Cuesta Nuestro ruido Está en la cena, perdón, no se me... Ya me vi antes Dice cariño no tenía hambre, si estaba bien... Va a reiniciar el window Ha dejado como el cuello de quevedo Es que sales amarillo ¿Estoy enfermo? Es que no vocalice, espérate, ¿estoy enfermo? ¿Es algo mal? ¿Es algo mal? ¿Es algo mal? ¿Es algo mal, verdad? Muy buenos días, les habla el maquinista Mi nombre es Carlos, y a ustedes les quedo a bordo Tanto la tripulación como yo Les agradecemos que nos hayan elegido Y les deseamos un feliz viaje ¿Tienes el pelo bien? Claro Porque como no tienes el pelo bien No borras todos los líos que existen de mí ¿Vale? Nos vamos, procedemos hacia la puerta Acomodate tu asiento, disfruta de la experiencia UIGO We're ready, the doors are closing Take your seat and enjoy the UIGO experience ¿Por qué se te estira tanto la piel? ¿Qué mal rollo, tía? Ya Sí, 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 lo dijo Que tiene astralexia ¿Astra qué? Astralexia Estoy enfermo, me voy a morir ¿Quién es Clara Campomor? Fue la mujer, por la que gracias a ella pudieron votar las mujeres Muy bien Son muy pesados, la verdad Pesados, tú Que no somos tus amigos y tu madre nos lo ha dado No, no, no sé Otra La última Vamos a ver qué está haciendo Bea Ya hemos llegado La Bea, Bea ¿Os gusta Madrid? ¿No? ¿Me gustas tú? A mí sí me gusta Pero me quiere ir a la playa A mí me apoya que no haya playa Pero está off A mí es que me da pelado Porque como estoy durante todo el año blanca Y sin ir a la playa A mí Madrid me encanta Dile algo Hemos llegado aquí a Madrid Bea, literalmente no le ha hablado a la persona que nos tiene que dar las llaves de la casa Que aquí pone, tú ahora te he llegado de 5 a 6 Vale, y le quiere hablar ahora Ahora, ¿qué opinas? Instrucciones del check-in ¿Qué? ¿Alguien te esperará en el alojamiento? ¿Alguien te esperará en el alojamiento? Es una irresponsable ¿Qué te he visto? Estamos yendo al apartamento Un día en Madrid Hemos llegado a nuestra humilde morada Bueno, aún no hemos llegado de todo Espérate Eric, ¿me coges esto, por favor? Voy a ir Gracias Esto ya es algo personal Ah, vale, mi maleta, gracias Yo sujeto la puerca La puerca La puerca Wow, chicos Así sin querer ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha caído? ¿El suyo? ¿El suyo? ¿El suyo? No, no sé Sí, es el mismo chico Sí, es el mismo chico ¿Ves? El karma Que me ha activado el mío Y mira lo que ha pasado Pero así es increíble ¿Pero quieres coger algo? ¿Que no puedo? Sí que puedes Con el dedico ¿Por qué no puedo sacar las llaves? Oh, girl Oh, girl Vamos a hacer un room tour Aquí es en la parte de la cocina Súper moderno Todo súper bonito Encende toda la luz Pues nada, en la nevera Aquí no tengo nada Porque somos solo muertos de hambre Después vasos y tal Súper bien Me encanta Súper bonito Ahí está Bea A ver, Bea, siéntate Es tan petit No ves Es tan petit Bueno, este es el balcón Pequeñito pero acogedor Mira qué bonito Y ahí hay otra parte Para cuando me enfade con Bea y Aitana Pues me voy ahí Al otro lado Mira Qué bueno Y esta es mi habitación Vale, espera La cama Donde van a dormir Bea Y Aitana Después El baño Que es precioso De verdad Pero este baño es de nuestra habitación Sí Y yo Mira plancha y todo Después El baño La ducha El apartamento está mi nombre Está súper bien Como yo no quiera Que tú estés aquí Te quedando Y ahí está Bea otra vez Prendiéndome Es que no me lleva Y ya estamos discutiendo No normal Que no Voy a dejar ya las galletas En nuestra cocina Habéis visto el vídeo De Como era el vídeo Vea que hacían así ¿Estás bien ahí tú? Venga Otra Otra Y ahora sí Espera Venga Vale ahí Venga Venga Hace una ¿Qué? Hace una Venga La verdad Que no puedo Eli Sí Venga Bueno eso Y que nos vamos a poner ¿Y qué? Espérate ¿Para qué? ¿Para qué? Para oler bien Chao Ya estamos Ya estamos Has metido algo aquí Me has metido la cucaracha seguro 100% Eric No me hace gracia aquí encontrarme la cucaracha Esta línea es retrasa Estamos bien guapotes En verdad esto es un vestido Pero como hace tanto frío Pues me tengo que poner un jersey encima Perfecto Y la chaqueta Muy bien Muy guapa Guau ¡Qué guapa! Vamos a ir a pillarnos la cena Que tenemos mucha hambre Es que no sé ¿Qué vamos a pillar de cenar? Porque aquí cada uno tiene Unas croquetiñas Oh, qué bueno Uy, está súper caliente ¿Sí? Compra ¿Quieres hacer una foto? Mira Espera, espera Espera ¿Tarta? Sí ¡Perfecto! ¡Qué mono! ¡Qué bajo! Ay, yo me he comido un calabacín de estos ¿Veis normal que una persona Quiera cenar esto, tío? Esto para las cabras y para las vacas ¿Dónde vais? ¿Para sol? Es que no lo sé Es que es el primer O sea, acabamos de llegar Cuidado con las carteras Ya Hay el sol, ¿eh? Sí Mucho castellista Lasaña boloñesa con herones de carne Lasaña Lasaña boloñesa Eh, yo voy a coger pizza Uff, cuatro quesos, madre mía ¿Y hielo? Mira, dice no puedo Y me da el... La botella me lo da a mí ¿Qué? Eso te trae ¿Lo has visto? Les sirve una más que para llevarle las botellas ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú has patatas? ¿Tienes patatas? ¿Qué sí? ¿Vale? ¿Dónde? Ahí están Está ciega, tío Pero hay súper pocas Esto es una estafa esto Vienen llenas de agua y de la mica Y la otra mitad patatas Y pagas por aire Ser gratis Vamos a preparar la cena Y vamos a grabar algún TikTok Para vosotros Jugadores Y luego nos vamos a ir de bares y tal por ahí Ay, no lo dejáis Vale, bueno, en serio Ay, mazza pizza, italiano ¡No! Agua fría Ponte agua fría, gilipollas Eric, levántate No, Eric Agua Agua, ponte agua Eric Eric Que te pongas agua, tío Agua fría, che A ver si te sale ampolla o algo Es que eres tonto He dicho polla ¡Que está ardiendo el agua! ¡Sabe humo y todo! ¿Y por qué te has puesto caliente? Quita las manos Quita las manos Que madura de segundo grado Cuidado que estás de humo Para, para Ya se parecía Espera, ya, ya Ya ¿Tienes más tonto? Tengo las manos rojas Es que eres tonto, tío ¿Cómo haces eso? Mi pizza La pizza esa es tan falsa que no le ha pasado nada De plástico eso Que me quema todos los dedos Mira esta que te ha ido a ponerlo del Zara La lasaña de Bea Pues bueno Parece El esto de las hormigas Por donde se esconde Ay Eric No me digas Se me quitan las ganas de comérmelo A ver Bea Porfa Intente coger un poquito de lasaña Ella lo quería tostado Como la tarta de Sherlock Holmes Vea Escucha Vea La nariz Me quivotea El baño Pero Escucha Acabamos de llegar Cuidado con las carteras Voy a hacerle la cama a Eric Porque Eric No quiere Le da pereza Así que se lo voy a hacer yo No entiendo como va Eric Bea Escucha Y si duermo aquí Y si duermo así Tienes el chico en la oreja Es que antes Hemos salido sin chicles Y teníamos en la boca Y digo Me lo voy a guardar Atrás de la oreja Y después me lo como Y sigue Y sigue El chicle Aquí en la oreja ¿Cómo se hace esto el calor? ¿Cómo se hace esto el calor? Oigo Se quita un poco Esto es tan mal Me ha echado muchísimo sueño Me duele la cabeza Es que ahora sale un duende De bajo y dice Y tal Chavales Se hace así Venga cojones Lo habéis roto Habéis roto el sofá ¿Qué es Ikea? ¿O qué es...? Vale Hay que... Cuidado Hay que intentar Comer eso Como se le encierra en medio de la noche y lo atrape Que te encierra, que te encierra Eric aquí Eric que se encierra Eric, ¿te os gusta? Estoy de lujo Esto científicamente está demostrado que es muy bueno para la espalda Mira ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos levantado entre los tres ¿Ves? Trabajo en equipo ¿Qué es lo que te digo? Que prefiero dormir en el suelo Toma Pero escúchame, esto es un almohadro de piedra Que es mejor para el cuello, a mí me gustan así duras Ah, vale, perfecto No puedo respirar ¿Qué te pasa? Que me estoy ahogando ¿Por qué? Por la almohada Hace una piedra Por fin lo hemos conseguido, ¿vale? A ver, ahí también yo lo monto Chocas Una, dos y tres Vaya mierda de choque Vamos a irnos a dormir y mañana hacemos vlog del día 2 Que será más interesante Mejor, estaremos más descansados y haremos más cosas Pero es que hoy ha sido Ya no puedo dormir más Limpiar la lente Gracias por ver el video Gracias por ver el video